Señor Don Francisco, la situación es muy complicada en España. A usted, pues recientemente se le ha relacionado, que ha estado con un nuevo partido que ha surgido, una agrupación de electores, me parece que se llama así. ¿Cree que la solución está en el Partido Popular Vox o en nuevas soluciones? Yo creo que siempre que se me intenta relacionar con algo siempre es negativo. Todo lo mío, para bien o para mal, ocurrió en el 2014, han pasado 10 años, hoy se cumplen 10 años desde que saludé al rey en la proclamación real y lo que tengo que decir es que se me siguen achacando cosas que hice con 16 años, después de 12, 14 años. En cuanto a la vinculación con el partido político, se acabó la fiesta, que no es un partido, sino que es una agrupación de electores. Yo me encontré con Alvise en la discoteca Capital, no estábamos juntos, lo encontré, lo felicité, yo lo había votado, tengo que reconocerlo y creo que a mí es una persona que sinceramente, bueno, creo o no, pienso que me hace pensar que sí pueden cambiar las cosas, porque es que el Partido Popular, tengo que decir las cosas, cuando gobernó Mariano Rajoy con mayoría absoluta no hizo nada, a mí me cae muy bien Mariano, para leer el marca y tomarme un café, pero para dirigir un país pues no me cae bien, con perdón y con todo el cariño se lo tengo que decir. Y con todo el respeto al mundo, también tengo que decir que el partido Vox me parece un partido que no es liberal, que es un partido que tiene otras ideas. Al final, el señor Alvise es una persona a la que yo respeto, admiro y conozco, me parece una persona que tiene sentido común y que creo que de verdad puede cambiar las cosas, porque de verdad cree que puede cambiarlas. Al final, cuando tú crees que alguien puede cambiarlo, es cuando de verdad tienes que confiarle el voto. Y yo ahora mismo, con todo el cariño del mundo, creo que el señor Núñez Fijó, pues al final está ahí, en tierra de nadie. Una pregunta, si el señor Alvise Pérez le dice a usted que encabece, por ejemplo, las listas a las elecciones generales, ¿aceptaría formar parte de sus listas? Yo no estoy preparado políticamente para estar con ningún partido político. O sea, simplemente es un simpatizante. Bueno, cada uno tiene que saber dónde está su lugar. Y mi lugar no está donde no pueda hacer algo que de verdad yo lo pueda hacer adecuadamente. Yo adecuadamente todavía tengo que limpiar mi imagen, tengo que hacer muchísima labor también de introspección y que todavía no he podido alcanzar los objetivos que he tenido. Al final a mí se me ha tachado absolutamente de todo y aunque vaya saliendo absuelto de diferentes procesos judiciales, sigo teniendo la misma imagen. Así que yo prefiero que en lugar de enturbiar... ¿No cree que la justicia le esté dando la razón, le está cambiando a usted la imagen? No, ni da igual. Si es que da igual que me dé la razón o que no. Si es que luego puedo explicar las cosas bien, puedo explicar las sentencias, puedo explicar todo. Si es que da igual, da igual. Al final es muy complicado. Cuando llevas 10 años en procesos judiciales de este tipo que están muy relacionados con casos de corrupción o son muy mediáticos a nivel político, no tienes escapatoria. Da igual que hagas las cosas muy bien. Vamos a poner el ejemplo de Camps. Camps, ¿para qué imagen tiene la izquierda? Es que siempre digo la izquierda. ¿Qué imagen tiene Camps en los que no piensan que la justicia tiene la razón? Que es un corrupto. Y ha salido absuelto absolutamente de todo. Entonces, bueno, pues yo ya no creo en nada. Yo ya llevo 10 años, desde los 19 hasta los 29, pensando que da igual lo que me ocurra, que yo seguiré siendo todo lo peor para la izquierda, para la derecha y para el centro. Y yo tengo lo que se llama el síndrome del impostor, que es que siempre intentas evitar relacionarte porque crees que vas a hacer daño a las personas. Por lo cual es muy triste, tanto para relaciones de pareja, como para un partido político o para lo que sea. Tienes miedo y al final lo que haces es apartarte cuando a lo mejor es verdad que puedes mejorar algo. Pero al final el partido, el país que se nos está quedando es muy feo.